Yo te vivo enamorado Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de sus ojos y de su boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de sus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti Tumia, tumia, tumia Por ti no vaya mal DJ Anthony Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Anthony El máster de la fecha Voy a gozar con Bravo Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del Salvador Este ritmo es la razón del Salvador Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del Salvador Este ritmo es la razón del Salvador Cumbia, sabrosa cumbia Mueve mi cuerpo a Dios Y la cumbia la que manda en mi país Los hermanos Obre ¡Gracias! 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 Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con toda la fuerza de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás cómo suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz ¡Ay! Y en verdad Papi, ¿quién tú eres? ¡Antoní! ¡El bóster de la mezcla! ¡Besclado! ¡Y en vivo! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Suscríbete al canal!